¡Es el máximo! ¡Es el máximo! Vamos a hacer el Tren México-Querétaro. Es el primer proyecto que vamos a garantizar. Y de aquí a León, a Guadalajara, vamos a llegar hasta Nuevo Laredo en tren para que recuperemos el Tren de Pasajeros, que no solo es un reconocimiento a los grandes errores que se cometieron en el pasado en contra del pueblo de México, sino también porque el Tren genera desarrollo, desarrollo regional. ¡Resilverdad! 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 ¡Resilverdad!